¿El robot escapó? Sué arrede de descontaminación activado. ¿Un prisionero contaminado? Permítanos este edificio con una fuerza. No tenemos tiempo. ¡Mira! ¡Ahí están! Este es mi prisionero. ¡Aquí están vosotros! De ahí van. ¡Aquí están vosotros! ¡Aquí están vosotros! ¡Aquí están vosotros! Perdón por dejarte atrás, Tuerca. Las cosas se complicaron. Entiendo. ¿Había mucho caos? No... Sí, eso. Son muchísimos prisioneros. ¡Ay no! Deben ser todos los que alguna vez hicieron enojar al emperador. ¡Fuera del camino! 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 ¡Aquitamos a nuestros preciados prisioneros prioritarios! ¿Prioritarios? ¡Ella es la guerra de Chiquil! ¡No podemos permitir que los lleven más adentro de la prisión! ¡Sí, Golsan! ¡Nos vamos a divertir! ¡Ella es el del surco! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Ven, Diego! ¡Aquitamos! ¡Suscríbete! ¡Desactivaron el puente! ¡Deben tener controles manuales como respaldo! ¡Hay que darles una lección a esos prófugos! ¡Uso, ahora, no! No quiero presionarte. Pero están por trasladar a Bacchity Kid. ¡No puedo moverme! ¡Operación se agradece! ¡Ay, cómo nos vamos a divertir! ¡Basta de hablar con el generador! ¡Tuviste suerte esta vez! ¡Rápido! ¡Suscríbete a su celda! ¡Rápido! ¡No, no! ¡Rivet? ¡Clank! ¿Cómo? Conozco esta prisión. ¿Estás bien? ¡Estamos bien! ¡Tentando escapar! ¡No sé cómo! ¡No se preocupen! ¡Lo sacaremos de aquí! ¡Kid debe estar muy preocupada por todo esto! ¡Algo así! ¡Mira, tuercas! ¡Seré honesta! ¡Quites la robot de guerra que me arrancó el brazo! ¡Ah, cielos! ¡Sí! ¡Como sea! ¡Eso es lo que pasa! ¡Y alguien va a empezar al centro de procesamiento! ¡Ahora! ¡Y alguien va a empezar al centro de procesamiento! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir su celda! ¡No la perderé de vista! ¡No te preocupes, fuerza! ¡Lo salvaremos! ¡Sí! ¡No pelea! ¡Yo buscaré una forma de avanzar! ¡Misionero del Estado! ¡Incumplen los colores de transparencia! ¡Es una gran acción! ¡Tienes algo! ¡Se recomienda seriamente la función! ¡No! 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 No queremos permitir que nos lleven más adentro de la prisión! ¡Claro que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡La lomba! ¡Encantado de comer! ¡Aquí es la puerta! ¡Debería llevar a una plataforma de carga! ¡Ay! ¡Debería haber mentido y decir que su canción era buena! ¡Maldito sea mi respeto por el arte! ¡Ay! ¡Mi padre! ¡Ah! ¡Hola, Ribet! ¡No te preocupes por nosotros! ¡Tenemos un plan para escapar! ¿Maldito? ¿Pero cómo? ¡Ey! ¡Están planeando una fuga! ¡Podemos ayudar! ¡Sujétense! ¡Oh! ¡No hay chatarra aquí! ¿Qué? ¿Cómo voy a darle vida a este lugar? ¡Qué genial! ¡Adiós! ¡Maldito! 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 ¿En qué puede ayudarte la señorita Surtos? Lo siento, cariño, pero eso es malo para el negocio. ¿Estás buscando armas o municiones? ¡Apuesto a que ambas! ¡Hasta la próxima! Si un velocítero va lento, ¿sigue siendo un velocítero? ¿O será un lentocítero? ¡Qué ridículo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Oh, me encanta cómo se ve! Bueno, ¿dónde está la salida? ¡Gracias! 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 Debi darme cuenta de cuánto te había afectado lo que pasó con Kim. ¿Crees que algún día podrás perdonarla? ¡Gracias, deberías! No sé, pero eso no me va a detener, la salvaré. ¡Por esa escotilla abierta! Ya casi. ¡Por favor, no me las dices! Solo sigo órdenes del emperador. ¡Sal de mi camino! ¡Apagado de emergencia! ¡Activado! ¡Apagado de emergencia! ¡Activado! ¡Apagado de emergencia! Redireccionando energía, sección VIP. Ratchet está en una celda VIP, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te atreves a subestimarme? ¡Apagado de emergencia! ¡Concantilante! ¡Sí! ¡Apagado de emergencia! ¡Apagado de emergencia! ¡Mi verdad es la favorita! ¿Qué? ¡No importa! ¡Tengo un principalmente de la realidad! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Rápido, o llegarán los refuerzos. 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 ¡Viene el targente! ¡Demasiado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Eso fue por el paso! ¡Vamos! Creo que eso será un poco. Parece que no. ¡VA! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Hu! Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡Un momento! ¡No puedes hacer eso! ¡No! ¡No! ¡No puedes impedirme! ¡Renuncio! ¿Alguien pidió refuerzos? ¡Ah! ¡Sí que nos salvaron! ¿Kip, estás? ¡Danos un minuto! Nos vemos en la nave. Clank me dijo que debería perdonarte. Yo, eh... Voy a volver a Zabali. Nunca debía haber... ¿Qué? ¿Te esconderás otra vez? ¿Ahora? Estoy muy... Quiero disculparme, Ribet. Quiero disculparme, Ribet. Por todo. No... No... No soy una buena compañera. Podrías esforzarte. Podrías esforzarte. Si esa noche me hubieras ayudado en lugar de escapar, todo habría sido diferente. O si hubieras sido honesta, tal vez... ¿Por qué nadie lo entiende? Estoy rota. ¡Siempre estaré rota! ¡Bien! ¡Escóndete! ¡Nosotros salvaremos el universo! ¡Ay! ¡Universos! ¡Como sea! Igual trabajo mejor sola. ¡Ey! ¿Dónde está Kip? No va a venir. Pero... ¡ ¡Kip debería estar aquí! ¡No quiso venir. ¡Sólo porque cree que es peligrosa! ¡Y quizás sea así! ¿Pero vas a abandonarla solo porque tienes miedo? Lo dice el gran héroe que está aterrado de buscar a los demás Lombax. Al menos mi temor tiene sentido. Lo siento. Lo siento. ¿Están todos bien? Gracias al cielo, nos tenían preocupados. No nos detendrán tan fácil. ¿Por qué tardaron tanto? ¡Ey! Creo que sé cómo encontrar al emperador. Cuando estén listos para combatirlo, vengan a verme. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Nos volvemos a encontrar, Rebek. ¿Cómo encontramos al emperador? Primero. ¿Estás segura de que quieres continuar? ¡Eso! Ok, ok. Tenemos que hacerlo salir. Estaba pensando, ¿qué tal si me disfrazo de robot, pero con un enorme...? ¿No? ¿Saben lo que es ese sonido? ¿Escuchen bien? ¿Es miedo? ¿Esperanza? ¡Ah! ¡La lenta inevitabilidad de la muerte! ¡No! ¡Soy yo! ¡Ganando! ¿Y qué hay de nuevo, dirán? Sí, y con razón. Pero ustedes son solo parte de una dimensión. ¿Y las demás? Puede que sea anticuado, pero creo que... ¡Todos merecen un poco de subyugación! Para celebrar esta dichosa ocasión, me gustaría honrar al buen doctor que inspiró este viaje en primer lugar. E invadir su propia dimensión en persona. ¿Qué? Primera parada. Megalópolis. ¡Oh, cómo me gusta decirle! ¡La nueva! ¡Le paro sin ti! ¿Cuándo partimos? ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¿Estamos en casa? Me temo que sí. ¡El emperador se está... apropiando de nuestra dimensión! ¡Nefarius está más adelante! Si lo distraen, puedo conseguir el dimensionador de arriba. ¡Nos vemos ahí! La señora Surkon tiene muchas opciones para ti. Te estaré esperando aquí. ¡Ey, búlale pelos! ¿Eso es con tu amiga? ¡Ahora está más adelante! ¡No va a estar! ¿Escuchaste, amigos? ¡Vamos por los francos tiradores! ¡River! ¿Cómo va todo ahí arriba? No muy bien, pero estoy por... ¡Es machete! ¡Cuéntale de mis andaluzos admirables! Nosotros te cubrimos. ¡Rápido, ven por el dimensionador! ¡Los Nefarius están adelante! ¡Cállate! ¡Otro franco tirador! ¡Ahí! ¡No hay que destruir a todos los planteles! ¡Que no los atrape la corriente! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Adiós a los francos tiradores del cielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por los francos! ¡Si, por favor! ¡Oh! ¡Ay, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!